¿Cómo se relaciona la intimidad con lo extraordinario en tu trabajo de campo? Bueno, es un tema largo, pero lo que me gustaría contar es que muchas veces los antropólogos en nuestro trabajo de campo nos suceden o somos testigos o nos cuentan los informantes, que es lo más habitual, en sucesos que llamaríamos extraordinarios. O sea, eventos, cabemosles, sobrenaturales, por ponerle un nombre, que no podrían suceder y que sin embargo ocurren. Bueno, esto es muy frecuente. Muchas veces nosotros, lamentablemente creo que por problemas de la propia disciplina, problemas no resueltos en su epistemología, los dejamos de lado. No los abordamos o no nos ponemos a investigar sobre eso, los pasamos por alto, aunque nuestros informantes insistentemente hablen de eso. Este es un primer problema. Lo extraordinario, narrado por nuestros informantes, solemos ponerlo en el plano de las creencias, las leyendas, o como querramos llamarle, y nos dedicamos a nuestro objeto de estudio y nuestras teorías que creemos fundamentales. Ahora, al hacer esto, nosotros estamos también traicionando algo fundamental del proyecto etnográfico, por lo menos como yo lo entiendo a muchos colegas, que es darle cabida justamente a lo inesperado, a lo que surge como importante en la vida de nuestros informantes, de nuestros sujetos de estudio, y que nos sacan de la teoría previa que teníamos, de nuestros presupuestos, incluso de nuestra agenda de investigación. Entonces, bueno, este es un primer problema con respecto a lo que nos narran nuestros informantes. Pero hay otra situación que es, ya me volví más dramática, que a mí mismo me ha ocurrido, y algunos colegas también, que es cuando nosotros somos testigos de aquello que nuestros informantes nos narraban, y que lo dejábamos en suspenso como algo posiblemente irreal, y que estaba representado en un determinado tipo de discurso, pero que no era real como evento. Cuando nos pasa a nosotros, por ejemplo, el evento llamado Luces Malas, en el campo argentino, en mi caso en la zona Cuyana, en el desierto y la montaña de Cuyo, yo por ejemplo tuve experiencias con Luces Malas, que era una narración local, importante, pero que yo dejaba en suspenso. Y eso fue muy shockeante, porque directamente me pregunté cuál era, no sólo la importancia de los temas previos que yo investigaba, sino el estatus mismo de la realidad que yo creía que existía, que era. Entonces eso produce una gran zozobra, y lo que hacemos en general nosotros es, y por lo que yo he visto es no contarlo, no profundizarlo, aunque hay algunos antecedentes importantes en la antropología, como Evans Pritchard y algunos otros que mencionaron eventos de este tipo. Pero bueno, lo dejamos de lado, y qué pasa si los tomamos en serio. Entonces, lo paradójico, volviendo al título de este evento, la intimidad, yo podría decir que bueno, que animarse a esta intimidad de los extraordinarios, porque, como en mi caso ocurre muy cerca, muy próximo y durante mucho tiempo, implicó una revisión de mi propia investigación, pero también la imposibilidad de abordarlo esto como un tema legítimo desde la antropología, desde la antropología como disciplina científica. O sea que habría una tensión entre esa intimidad con lo extraordinario y la antropología, digamos, académica, además, el método antropológico. Sí, yo creo que hay una tensión muy grande porque nosotros, y yo creo que la etnografía, siendo un poco extremo, no podía ser de otro modo, se basa en la mentira. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nunca podemos representar la realidad tal cual es, porque incluso, no solo que no la conocemos, sino que ya tenemos presupuestos muy fuertes, como acabo de contar. Entonces, siempre nuestro texto etnográfico, nuestra representación etnográfica, está falseando los hechos en algún punto. O sea, sería imposible escribir o hablar sin falsear. ¿Por qué? Porque uno está seleccionando los sucesos que considera importante, seleccionando los sujetos, imaginándolos como sujetos. Nosotros nos encontramos como una multiplicidad de personas y situaciones y cosas, y les damos un nombre. Entonces, hay una falsedad intrínseca. En este caso, yo te cuento, es como, esto va a un extremo muy fuerte. Entonces, nosotros, para no tradicionar el proyecto etnográfico, deberíamos sumergirnos, dejarnos impactar totalmente por esta nueva situación, por estos nuevos eventos, y relacionarnos con ellos. Y, como es imposible hacerlo del todo, porque implicaría una ruptura tan grande, que involucraría hasta nuestra propia estructura psicológica, si se quiere, de la realidad. Entonces, siempre tomamos compromisos con eso. Y, lo que yo opté, en estos años, es de tener una agenda paralela. O sea, yo tengo mi investigación oficial, formal, sobre los temas de trabajo, en la región, y, en paralelo, seguí contactándome con la gente, rescabando estas historias, y yo mismo teniendo nuevas experiencias sobrenaturales, por llamarlo de alguna manera. Pero no pude darle todavía un estatus de legitimidad como proyecto de investigación científica. ¿Y esto cómo lo relacionás con la discusión actual sobre el pluralismo ontológico, por ejemplo? Bueno, hay mucho para pensar sobre esto. La discusión actual sobre el pluralismo ontológico creo que toca bastante de esto que estoy planteando. Sin embargo, yo creo que no es lo mismo lo que siento con respecto a cómo abordo esto, porque yo no considero que esto sea una ontología distinta de la mía que me está impactando. O sea, yo no creo en que mis informantes tienen una ontología y yo otra, como plantean muchas posturas del pluralismo ontológico. Y yo creo que la ontología es una sola, básicamente. Sigo siendo tradicional en eso. Y porque yo no puedo afirmar o estar seguro de que estas experiencias que yo tuve son producto de que yo participo de la ontología de los otros y por eso empiezo a poder apreciar estas cosas o simplemente me ocurren a mí con mi propia ontología previa que se ponen en duda no porque la ontología haya cambiado, sino porque yo realmente no tenía acceso o capacidad de considerar y percibir todos los aspectos de una ontología existente. Gracias. 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 Gracias.